Música Bueno, este es el proceso en el que las víctimas están apoyando a Juan Manuel Santos a la magistratura, a la primera magistratura como presidente reelecto de Colombia. ¿Por qué? ¿Cuál es su historia de vida? ¿Por qué usted está aquí? ¿Por qué lo apoya? ¿Qué le ha pasado? Bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Y qué me ha pasado? He sido víctima, me han asesinado mis dos tíos, he tenido mi hermanito desaparecido y tengo dos primos también asesinados. Esa es mi historia de vida. Estoy acá diciéndole al Estado que sí apoyo al proceso de reelección del doctor Juan Manuel debido a muchos hechos que ocurrieron en anteriores ocasiones como lo que son las desapariciones forzosas, las masacres, las violaciones que se han dado en cuanto a las mujeres víctimas del conflicto. Que no se han reconocido muchos de los casos, pero sí, tenemos que tener muy en cuenta que vamos a unos pasos muy cortos, vamos muy lento frente al tema de víctimas, vamos muy lento frente al reconocimiento de unos hechos victimizantes, pero hay que tener paciencia porque no le podemos pedir en cuatro años un adelantamiento o lo que dijo una compañera, no le podemos pedir, muy claramente lo habla la Biblia en el Génesis que Dios hizo el mundo en siete días y no le podemos pedir a un gobierno que en cuatro años cambie una dimensión de casi 50 años. ¿Cómo sucedió? ¿Cuántos años hace la desaparición de sus familiares? ¿Cómo sucedió eso y cómo vino pasando? Bueno, la desaparición de mi hermanito tuvo fin en el municipio de Andalucía Valle en el año 2004, el 31 de julio del 2004. A raíz de ello, pues anteriormente ya me habían asesinado a dos tíos, uno acá en Bogotá, por la extorsión que le llaman, estaba siendo víctima de las vacunas, eran comerciantes, hemos sido familia de trabajar directamente en la plaza, de trabajar con fruta y verdura, por mayoría de tal, de exportar, entonces a raíz de eso se vino lo que fue la extorsión, se vino lo que fue la vacuna que le decían y que se dice todavía y que aún se maneja en muchas plazas del mercado en Colombia. Bueno, hablemos ya del decreto, de la ley 1448 que promulgó el doctor Santos, ¿en qué los beneficia? ¿Se ha servido? ¿Sirve para él? Bueno, esta ley nos beneficia demasiado porque hay un reconocimiento por primera vez en la historia de Colombia, desde que se creó el conflicto, que hay un reconocimiento de víctimas, que hay un reconocimiento de un conflicto interno, que hay un reconocimiento de unos participantes, tanto directos e indirectos a este conflicto y que estamos inmersos en la población civil. ¿Cómo ve usted un gobierno del doctor Santos en estos siguientes cuatro años que usted está apoyando? ¿Qué espera de ellos? Bueno, ¿cómo lo veo? Un gobierno con garantías, un gobierno muy comprometido con las víctimas. Es cierto, el mismo presidente en un evento que yo estuve presente en Cali, dijo que tenían que haber unos ajustes a la ley porque habían unas falencias. No le podemos pedir más a una ley que en este momento inicia, que en este momento se crea, que en este momento está para apoyar a unas víctimas iniciando, pero es un proceso donde, como se dice, en el aprendizaje se da el compromiso. Bueno, y por último, el 15 de junio, ya próximo, en unos pocos días, ¿qué hay que hacer? ¿Usted qué recomienda a los colombianos que hagan? ¿Qué hay que hacer? Hay que pensar, hay que ser razonables, no hay que votar simplemente por votar, hay que votar por un Estado de Derecho, hay que votar por un Estado que nos brinde garantías, por un presidente como es el doctor Juan Manuel, que es actualmente comprometido con las víctimas, que está actualmente sabiendas de que hay un proceso de paz que puede traer mucho en favor a las víctimas y un reconocimiento mucho más claro a nosotros.